En este momento hace su desfile por Isla de Flores la gente de La Simona, cuando ya el desfile está oficialmente suspendido, Marcelo. Totalmente, el jurado y la gente de la gerencia de eventos de la Intendencia de Montevideo ha suspendido oficialmente el desfile, la gente de La Simona, por supuesto, igual que Uráfrica antes o La Gozadera, siguen haciendo su desfile por aquí, pero está suspendido, La Simona es la última comparsa que salió, las demás ya están, no salieron, ni siquiera asomaron aquí a Isla de Flores. Se está viendo, están precisamente discutiendo a ver para cuándo es que queda la reanudación del, viene Turco Reyes para aquí, viene Gerardo Reyes el gerente de eventos y nos va a contar para cuándo queda entonces el desfile de llamadas, no en su totalidad, pero veremos desde qué comparsa para atrás tendrán que desfilar nuevamente. Mañana la vamos a tener o pasado desfilando nuevamente por aquí, pero vamos a disfrutar de este esfuerzo que están haciendo bajo lluvia, regalándole su pasaje por Isla de Flores a la gente. Nos metemos en La Simona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!